Las últimas apariciones que son de público conocimiento por el informe de SENASA son la zona de Cabo Razo, son alrededor de 120 animales, es más los reportes de la zona de Punta Loma, pero en general la provincia está en alrededor de 200 animales, de los cuales no se pueden tomar todos como muertos por influencia. O sea, estamos en un momento donde normalmente hay una mortandad importante de cachorros, entonces se toma como protocolo los que dan positivos verdaderamente al testeo por PCR de SENASA, se los toma como positivos. Lo más importante de esto es que verdaderamente la enfermedad hace 17, 18 días que tiene la declaración en la provincia, y el monitoreo es fundamental a lo largo, no solamente en las colonias, no solamente en las colonias de aves en donde hay convivencia, sino en las colonias propias de la especie, y a partir de ahí se está trabajando en conjunto con un montón de organismos, hay un comité de crisis que está encabezado por SENASA, lo más importante en esto son lo que se vienen repitiendo, que son las medidas preventivas, acá no es que se puede hacer nada en contra de la enfermedad, que tiene que hacer el ciclo, y lo único que se puede hacer es tomar medidas preventivas para evitar la diseminación, y sobre todo evitar los posibles contagios, es porque verdaderamente al ser una zoonosis, pero que tiene muy poca frecuencia de contagio, o sea es una enfermedad que se puede transmitir al hombre, pero para que se produzca esa enfermedad, tenés que estar en una concentración muy alta, en un lugar que tenga una concentración, una carga muy alta de virus. Entendemos que las medidas preventivas es lo único que va a servir, como el año pasado en el brote íntegramente de aves, que la enfermedad se pueda trasladar de un lugar a otro, que la gente tome conciencia en lo que es la presencia de animales en costa, o sea no acercarse, no entrar con mascotas, no es que tienen que salir corriendo, pero verdaderamente tienen que tener una distancia prudencial, y hacer un reporte del caso, una vez que se hace el reporte del caso se hace seguimiento, tenemos un montón de reportes que se hizo seguimiento, y el seguimiento de los animales no manifestaron ninguna sintomatología, después de un periodo de 8 días, y tenemos animales que hacen el reporte, y al otro día empiezan con sintomatología nerviosa, y se toman como positivos.